Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma bella yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma e yuma boicapé, hei cogemo yuma de iu Yuma 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 Cá ce, hei cogemo yuma de iu Yuma 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 Cá ce, hei cogemo yuma de hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!